¿Qué te traigo el niño azul, mi vida? Párate para ver tu pijama bellísima de Mickey de Navidad. Me trajo a mi mejor, 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 mejor a mi amiga. Mucha felicidad y amor. Desplome. Ajá. Por eso papá no quiere estar con nosotros. Wow, wow, wow. Tindis, como este muñequito que se hace con unas pelotitas, agarras un lapicito, con un lapicito, des una cosita, lo metes ahí en el lapicito, des la cosita y se te meten las bolitas en el lapicito. Y vas, y tienes varios colores. Entonces, los vas poniendo, tienes una plantillita, y la plantillita la pones abajo de él. Esto. Ajá. Y esto es un comentico. Y esto yo lo puse antes. O sea, tú lo pones aquí y vas uniendo. Ok. Y esto yo lo pongo en la muñequita que les acabo de mostrar. Aunque eso, yo, mi mamá y mi papá y yo, todos pensamos que iba a quedar duro, pero... Que os va a decir. Wow. Chao. ¡Hara yo! ¡Hara yo! Ven, pues, Vane, ven. Y también me trajo de linaquita. Chao. 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 Vane, ja, cuéntame tú. Mi perito, para que tarde duño, cuando ellos se vuelven, se sepilla el oriente. Ajá. Sale a pajear los peritos, y sale a cortar los peritos, para que te pones bella. Mira, ¿y qué te trajo el niño Jesús? Vi que te trajo esa Barbie enredado. Sí, eso es con el viviente. Ajá, se le hacen unas clinejas. Una mejor amiga, igual a esta, pero... Es que yo me traje una cosita, pero ya no le pasa bien. Ajá. ¿Y entonces? No sé. Pero cuéntame todo lo que te trajo. A mí me trajo adivino a quién. Ajá. Cuenta aquí, cuéntame. La puse. Ajá. Mi... La American Girl. Ajá. De Ori. Ajá. ¿Y qué tienes en la mano? Eso, eso, eso y eso. Ajá. 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 ¿Para... ¿Para qué es todo eso? A ver. La pata, aquí hay un perito con su cosita. Ajá. Para hablar, para hablar, con ustedes. Ajá. Bueno, chao. Chao. No, chao. Vane, con tu hermana, por favor. ¿Y el arbolito? A ver, dime qué son esas manitos que están ahí. Eh, yo las hice. ¿Tú las hiciste? Sí. ¿Para qué? Que cuéntame. No, para ponerlas de adorno. ¿Y qué dicen esas? Para que se recuerden de mí, que yo hice esas manitos. ¿Y esa carta que está allá arriba? Esto. Ajá. Una que adicen. Perdón. Tiene este arbolito que lo copiamos. Ajá. ¿Y loco? ¿Y tú le hiciste esa carta? No, la imprimí. Con mi abuela. ¿La imprimiste? Les doy una feliz navidad a toda mi familia. Que la pasen muy bien. Gracias. Feliz navidad. Qué belleza. ¿Y esa la escribiste tú? No la escribí, la imprimieron. La pusiste en la computadora, pero tú pusiste... O sea, tú dijiste lo que... ¿Tú le dijiste a tu abuela que querías escribir eso? Miren. Oh, oh. Acá hay más. ¿Por qué no tienes tus zapatos puestos? Ah, no sé. No. Ah, te escuché a mi vida. Dale un beso a tu hermana. A tu hermana. Ay, está linda. Chao. Chao. Mira, ahí va a darle las uñitas. Ah. Ah. Guau. Qué bella. Bueno, ahora sí. Chao. Las quiero mucho. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Chao.